El precio de la electricidad en Guatemala se encuentra entre los más bajos de la región, concluye un análisis comparativo efectuado en el estudio Tarifas Eléctricas en Distribución América Latina 2014 de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER. Otras cifras dan cuenta de que el costo del alumbrado público administrado por las municipalidades guatemaltecas es un desafío aún por resolver ya que 6 de cada 10 consumidores de la compañía pagan más por esa prestación que por su propio consumo, agregó Carranza. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.